Juan Carlos Saraya tiene más información. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Montserrat del fuerte sismo 7,2 en la escala de Richter. Según la Oficina Nacional de Emergencia, registró epicentro a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Pichilemo, en la sexta región, con una intensidad de 7,2 grados que se hizo sentir en varias regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Y fíjense que a raíz de este fuerte sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile estableció la alerta de tsunami que fue dada a conocer justamente por este organismo público y que establecía también en ese documento que el sismo podía originar un tsunami y se desconoce aún si se ha producido. El epicentro en primer momento se estableció 114 kilómetros al sur de Valparaíso, pero conforme han pasado los minutos, el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile estableció justamente que era en la zona de Pichilemo donde se había registrado este primer sismo, lo que originó, por cierto, que muchas personas evacuaran en la zona costera justamente por esta alerta de tsunami que se extendía en un primer momento desde Valparaíso hasta la región de Los Lagos y conforme pasó el tiempo, se extendió hasta la cuarta región de Coquimbo. Sin embargo, a las 11.55 se produce un nuevo sismo, 6,9 grados en la escala de Richter. Me escucho. Es que ahí estamos revisando imágenes, Juan Carlos, justamente de momento...